Nadie como tu siente mi mirada y advierte mis ganas Cuando te deseo, nadie como tu sabe provocarme, sabe acariciarme Cuando te deseo, pero estas tan lejos y yo estoy tan solo Y mi carne es débil, mi fuerza es tan débil que lo olvido todo Nadie como tu sueña entre mis brazos y muere despacio al sentir mis manos Nadie como tu, desnuda mi cama, se entrega y me ama Cuando nos amamos, pero estas tan lejos y mi fuerza es poca Y el deseo me llama, la noche me llama a entregarme a otra Y apago la luz para recortar el valor a ti Y apago la luz para imaginar que me entrego a ti Y apago la luz para recortar el sabor a ti Y apago la luz para imaginar que te siento a ti Pero estas tan lejos y yo estoy tan solo Nadie como tu, nadie como tu me sigue queriendo Me sigue entendiendo cuando terminamos Nadie como tu me ayuda a seguir, me ayuda a vivir Cuando despertamos, pero estas tan lejos y yo estoy tan solo Y mi carne es débil, mi fuerza es tan débil que lo olvido todo Y apago la luz para recortar el valor a ti Y apago la luz para imaginar que me entrego a ti Y apago la luz para recordar el sabor a ti Y apago la luz para recortar el sabor a ti Y apago la luz para imaginar que te siento a ti Pero estas tan lejos y yo estoy tan solo Y apago la luz para imaginar que te siento a ti Y apago la luz para recordar el sabor a ti Y apago la luz para recordar el sabor a ti Y apago la luz para imaginar que te siento a ti Y apago la luz para recordar el sabor a ti Pero estás tan lejos y yo estoy tan solo